Comenzamos a vivir, en un ratito nada más, se va acomodando la tercera fila, se acomoda la segunda, se va a acomodar la primera fila entonces, vamos a ver aquí Agustín Benítez, el máximo ganador con cuatro carreras, dos para Coduri, una para Juan Martín Viganoni, quien gana ahora en la Catedral, en un ratito se lo estamos contando, comienza el oficial deportivo a recorrer con la bandera roja a la primera grilla, Rojula! Agustín Benítez, Berdoia, 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 toma la punta Sebastián Berdoia, segundo Juan Martín Viganoni, tercero Benítez, Benítez que va por afuera para intentar recuperar las dos posiciones que perdió en el momento de la partida, primero metro de carrera, con buena diferencia, cierra el de la varilla Sebastián Berdoia. Así es, bien el Seba Berdoia, ahora sacó ventaja sobre Viganoni, Coduri es el tercero, cuarto, cuarto queda el de Concepción del Uruguay, Agustín Benítez, ahí está la lucha entre el segundo y tercero y cuarto, vamos a ver, ahí va Coduri por afuera, a ver si cambia, no cambia, cambia, no cambia, no cambia nada, siempre ahora aguanta, aguanta la segunda ubicación, el piloto Juan Martín Viganoni. Exactamente, ya viene para cerrar dos vueltas de carrera con buena diferencia, haciendo la punta, está Sebastián Berdoia de las varillas, mirá que diferencia que sacó el Seba, porque Viganoni está más preocupado por defender la segunda ubicación que por ir a buscar la punta, porque Benítez lo tiene pegadito, un poquito más atrás, viene Jota, Jota, Coduri, que lo aguanta, un poquito más atrás entonces, Coduri es el que lo aguanta, Viganoni, ahora sí, vamos a ver, y va Coduri, va Coduri por afuera sobre Viganoni, pero no, no, y se pasa un poquito, y esto lo puede aprovechar Benítez, y te lo decía, tiene que ingresar, nunca vuelve a ingresar Coduri, por eso que perdió mucho tiempo, ahora el nuevo tercero es Agustín Benítez. Exactamente, derrapó muchísimo Jota, Jota, Coduri, por eso ahora es el nuevo cuarto de la competencia Agustín Benítez, ahora es el tercero, manda, manda, Verdoya, Viganoni, Agustín Benítez, Jota, Jota, Coduri, Tomás Márquez, quinto, sexto, Baraldo, séptimo, Brunetto, octavo, Martini, noveno, Leclerc, décimo, Rosales, once, Barrio, doce, Roselo, trece, Martini, catorce, Besone, quince, Julián Franco, las principales posiciones. Y reniega bastante Coduri, me parece, con la moto, porque lo tiene pegadito a Tomás Márquez, el piloto del trébol, que con buen ritmo no se le despega, me parece que va a tener que tener paciencia Jota, Jota, Coduri, para intentar ir un poquito más para adelante, porque reniega bastante la recta opuesta, y me parece que ahora sí hizo esto, porque le hizo una pequeña diferencia, la punta de la carrera, ya está en la principal para completar un nuevo giro, cuando pasen por aquí, serán seis vueltas de carrera con Sebastián, que es Verdoia que manda, con Viganoni, que por ahora no entra en lucha directa por la punta. El tercero es Agustín Benítez, uno, once, la diferencia entre Verdoia y Viganoni, luego Benítez, Coduri, Tomás Márquez, en la quinta ubicación, sexto es Matías Baraldo, séptimo, Brunetto, octavo, Hipólito, Martini, noveno, Camilo Leclerc, décimo, Marcos Barrio, que dio cuenta de Franco Rosales, que queda once, doce, Roselo, trece, Martini, catorce, Besone, quince, Julián Franco, dieciséis, Artola, diecisiete, Chaboto, dieciocho, Eric Tolesco. Así es, así es, vamos a ver, vamos a ver, porque empieza a descontar JJ Coduri sobre Agustín Benítez, se le viene, se le viene, se le viene Juan José Coduri al Agu Benítez, le ha recortado muchísimo, vamos a ver hasta dónde puede avanzar el piloto de Galvez. Y te lo decía, si se pone, si se tranquiliza, me parece que si entiende el piso, JJ Coduri tiene el medio como para irlo a buscar a Agustín Benítez y otra vez se repite el duelo. Benítez, Coduri, Coduri, Benítez, Benítez que aguanta Coduri, que va por adentro, estira el frenaje, pero no, 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 no le alcanzó cuando el Seba Verdoia ya está en la principal para completar una vuelta más, nueve vueltas de carrera. Y manda, manda siempre el Seba Verdoia, Viganoni lo va a querer ir a buscar, Viganoni seguramente lo va a salir a buscar al Seba Verdoia. Vamos a ver lo que sucede porque Coduri le pone todo nuevamente a Agustín Benítez. Cambia ahora, sí, cambia, 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 no cambia. Le cierra las puertas y se pasa nuevamente un poquito a Coduri, por eso pierden los dos. Y el que lo aprovecha es el del trebol. El Tomás Marquez ahora es nuevo tercero que tiene la competencia. Exactamente, aprovechó porque se pasó Benítez, se pasó Coduri y aprovechó el Tomi Marquez para hacer el nuevo tercero de la carrera. Gran trabajo para el pibe del trebol, nunca tan arriba. Ya viene Verdoia, ya viene también Viganoni para cerrar un nuevo giro. Once vueltas de carrera, los 18 que largaron, los 18 están en competencia. Ya pasaron por la principal, el nuevo tercero es Tomás Marquez, el nuevo cuarto es JJ Coduri. Queda quinto Agustín Benítez entonces cuando Viganoni visualmente comienza a llicar esta 760 milésima de quien por ahora gana Sebastián Verdoia. Le hizo un movimiento feo Agustín Benítez, la máquina por eso perdió nuevamente. Y mucho contacto con JJ Coduri, el que viene haciendo un trabajo magnífico. Es Tomás Marquez en la tercera ubicación, cuarto Coduri, quinto Benítez, sexto Brunetto, séptimo Martini, octavo Barrio, noveno Leclerc, décimo Rosales, once Roselo, doce Baraldo, trece Besone, catorce Martínez, quince Julián Franco, dieciséis Chaboto, diecisiete Artola, dieciocho Eric Tolesco. Ya vienen para cerrar una vueltita más de carrera, estira Sebastián Verdoia, nueve décimas, ahora su diferencia entonces, estira nuevamente Sebastián Verdoia, que desde acá arriba me parece que domina voluntad la carrera. El que se viene nuevamente JJ Coduri, pero ahora sobre Tomás Marquez, va JJ en busca de la tercera ubicación, vamos a ver lo que sucede cuando entra la principal, porque pasa Verdoia, pasa Viganoni, y Tomás Marquez, y ya pegadito JJ Coduri al escape. Exactamente, y el Tommy Marquez que lo va a tener que aguantar, a un experimentadísimo JJ Coduri, entonces cuando hay una caída lamentablemente aquí, al final de la recta principal, hay la moto que quedó mal acomodada, ya les cuento enseguidita de quién se trata, era uno de los de adelante me parece, vamos a ver, ya pasaron para cerrar un nuevo giro, quince vueltas de carrera. Y va Coduri por adentro y cambia, 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 JJ Coduri ahora es el nuevo tercero, no pudo Tomás Marquez la entrada a la curva uno, cuando no pueden retirar la moto todavía, vamos a ver lo que sucede, esperemos que no pase nada, vamos a ver lo que pasa con Coduri, porque se viene, se viene para adelante el piloto de Galo, Tomás Marquez quiere recuperar lo que perdió, vamos a ver, va Tomás Marquez por adentro, a ver, cambia, no cambia, cambia, no cambia, no cambia nada, aguanta JJ Coduri la tercera ubicación. Y Polito Martini lamentablemente es el que tuvo la caída, ya la moto no la pudieron retirar todavía, de ese sector incómodo, vamos a ver, ya lo están asistiendo a Polito Martini que se levantó y que está en contra, pegadito allí a la tiranada cerquita del público, ya lo está asistiendo la gente, es de seguridad, no me meto nuevamente en la carrera cuando pasen por aquí, serán 17 vueltas de carrera, se va terminando la historia del 125 Internacional. Así es, así es, vamos a ver lo que sucede porque pasan a marcha fuerte y la moto no puede ser retirada, la moto no puede ser retirada, se finaliza la carrera, se baja la bandera, Cuadro ganó, ganó Sebastián Verdoia, llegó en un final inesperado, ganó el Seba Verdoia, ganó el de las varillas. Sí señor, mirá, mirá, cuántas victorias para Sebastián Verdoia y vuelve un día cuando nadie lo esperaba, siempre fue protagonista durante toda la temporada, 20 a 22, con varios podios, pero hoy nada más ni nada menos que la Catedral del Motociclismo, en Santa Clara de Buenavista, el múltiple ganador en todas las categorías que corrió, ganó, en muchas categorías de ella, fue varias veces campeón y hoy, un día cuando le decían, me siento joven porque todavía estoy corriendo en moto, Sebastián Verdoia, el de las varillas, victoria con olor a cordobés, que suena el cuarteto, porque un día en la Catedral, Sebastián Verdoia volvió a la victoria. Exactamente, ganó el Seba Verdoia, segundo Viganoni, tercero Coduri, cuarto Márquez, quinto Benítez, sexto Brunetto, séptimo Barrio, octavo Leclerc, noveno Roselo, décimo Franco Rosales, once Matías Baraldo, doce Ezequiel Martínez, trece Ulises Chaboto, catorce Julián Franco, quince Ezequiel Artola, dieciséis Guillermo Besone, diecisiete Eric Tolesco, no, el dieciocho lamentablemente, el de la rodada Lipo Martini. Exactamente. Segundo grado, y tuve que salir a trabajar, sí, a veces no hago changas, yo trazo y pión de albañil, puesto me dan trabajo. Muy oportuno Lalo, le decía que suene carteto porque ganó un cordobés, y ganó Sebastián Verdoia, y no es para menos. Bueno, lo decía ayer con Mauri, yo me siento joven porque estoy arriba de una moto y efectivamente lo terminó de confirmar, sí. Estábamos hablando de eso, Seba Verdoia, que fue ganador en Santa Clara de Buenavista allá por 1998, cuando ganó los dos campeonatos de 125 internacional. Mirá. Impresionante lo del Seba Verdoia, por el ritmo que ha obtenido, se metió en la primera curva con autoridad ahí, se hizo lugar, capturó la punta y puso un ritmo impresionante. Exactamente. Bueno, muy bien, entonces, aguardamos un ratito. Allí va Juan Martín Viganoni, en gran segundo puesto también. Y ahora sigue, como decimos habitualmente, aplauda señora, aplauda y señora, y no deje de aplaudir al siempre vigente Sebastián Verdoia. Gana la Catedral después de mucho tiempo, el múltiple campeón de las varillas. Aplauda señor, aplauda señora, y no deje de aplaudir el gran segundo puesto de Juan Martín Viganoni, un día redondito, un fin de semana redondito. Termina de ganar en graduado, segunda ubicación en 125 internacional. Grandes exponentes del motociclismo nacional, que nosotros tenemos el gusto, la dicha de verlos en Anción. Ganó Sebastián Verdoia en la Catedral. Por eso que suena el cuarteto aquí, en Santa Clara de Buenavista. Bueno, Kiko, si te parece, estamos con Tommy Márquez. Bueno, muy feliz, muy contento ahí, saludándose con sus allegados. Bueno, Tommy, contame, los venías mirando, que se venía molestando, y dijiste, esta es la mía. La verdad que sí, veníamos esperando al error de ellos. No teníamos ese cachito que nos faltaba para seguirlo, pero sabíamos que si la esperábamos, él no iba a... La mañana fue ahí, sin pensarlo ahí. Sí, sí, vimos el hueco y nos mandamos ciego. Bueno, ¿a quién querés saludar? Seguramente están festejando en tu ciudad. A toda la gente que me apoya siempre. La verdad que este año me están dando un apoyo increíble, la gente del Trevor, así que quiero agradecerle a todos ellos. A mi viejo, a mi tío, a mi familia, que siempre me están apoyando, aunque sea medio odioso, siempre me están apoyando, así que esto va para todos ellos. Te va a tener que pagar el asado. Sí, me va a salir caro. Ahí está, Tommy Márquez, festejando el tercer puesto, nada más ni nada menos que en Santa Clara de Buenavista. Bueno, están conversando Juanjo Coduri con Agustín Benítez. Bueno, Juanjo, se complicó un poquito la carrera ahí promediando, te fuiste un poquito afuera y perdiste un poco de contacto con los punteros. Sí, la verdad que, bueno, tuve una alargada buena, bueno, por ahí me encierra Sebastián, perdí unos puestos, así que bueno, la seguí peleando de atrás, me avancé muy bien, pero bueno, pasó lo mismo que pasó en el 450 en Centeno, me retrasaron porque hice que pasé en Amarilla, la verdad que nunca me sacaron un cartel para que vuelva al puesto, la Amarilla me la sacaron a la recta, en la curva no, pero bueno, nada, hicimos carrera, nosotros vinimos a correr, pero bueno, lamentablemente nos quieren cagar de todos lados, parece, así que bueno, nada más que eso, todo el trabajo del equipo tirado a la basura, la verdad que bueno, vamos a pensar si seguimos la fecha que viene, que queda, si seguimos viniendo y si no, bueno, veremos qué haremos más adelante. Bueno, el público agradecido porque siempre sos un piloto de espectáculo. Sí, la verdad que bueno, el espectáculo se lo venimos a dar a la gente, así que espero que lo hayan disfrutado, de la misma manera que lo disfruté yo, así que bueno, espero que lo hayan disfrutado y gracias por el cariño de toda la gente hacia todos los pilotos, sin ellos y sin nosotros, la verdad que no habría campo. Ahí está, es Juanjo Coduri, seguramente en la próxima va a estar dando espectáculo como él nos tiene acostumbrados. Habla con Juan Martín Migannoni, quien terminó segundo, Juan Martín, el campeón, el actual campeón de la categoría. Bueno, Juan Martín, que vamos a hablar más tranquilo ahora, muy buenos puntos para el campeonato, buena carrera, segunda ubicación nada más ni nada menos que en Santa Clara, luego de una victoria en graduados, un fin de semana inolvidable para vos. La verdad que sí, bueno, ayer estábamos un poco amargados porque nos dieron los resultados en la clasificación, renegamos un montón, pero bueno, hoy decidimos poner otra apuesta a punto y bueno, nos arriesgamos y la verdad que funcionó. ¿Se puede decir que tocaron o no? Sí, sí, se trabajó bastante y bueno, se notó en pista. Bueno, el 1, retener el 1 está cada vez más cerca. Sí, la idea era sumar puntos y bueno, hicimos una buena carrera. Bordoya se fue un poquito, tratamos de alcanzarlo, pero bueno, hasta ahí llegamos y un segundo puesto bueno, así que nos quedamos ahí. ¿A quién querés agradecer, campeón? Bueno, a la Adrián Delgado y a todo el equipo ahí que trabaja mucho, al Gigi Marchi, al M&L Diseño, a mi viejo y bueno, a toda la gente de Islandeta que vino a hacer el aguante de San Justo y bueno, todo el público que la verdad que alientan un montón y bueno, Martín Santa María, la Radio El Flaco, bueno, la Municipalidad de San Justo, al Iván Valiente y bueno, a un montón de gente que me da una mano. A disfrutar de este podio. Gracias. Ahí está, nos queda la palabra del ganador que bueno, lógicamente se fue a buscar el 4.50 para hacerle la partida en la última final de la tarde. Y bueno, luego, luego.